Sí, porque un grupo de padres reclama por la desmejora en la atención de los pacientes de la Fundación Pérez Scremini y pide la restitución del oncólogo pediátrico Gustavo Dufort, que ejerció como jefe de servicio de hematología y oncología pediátrica del Hospital Pereira Rosela Estenero de 2020. El médico había sido designado por concurso en 2018 como reemplazo de Ney Castillo, pero ambos tuvieron varios cruces y Dufort sostiene que el deterioro en su relación derivó en su destitución. Luego de ese hecho, la administración de ACE resolvió designar al oncólogo para que trabajara en el área de hematogoncológica del hospital. Sin embargo, Dufort y un grupo de padres aseguran que no volvió a recuperar el trato de los pacientes. Entonces, vamos a profundizar en esta situación y por eso es que estamos en compañía de Gustavo Dufort, oncólogo pediátrico. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por eso. Buen día, muchas gracias. Muchas gracias. Dufort, estamos hablando de una situación que se propició en enero de 2020. ¿Por qué estamos hablando ahora de esto? ¿Por qué se ha decidido hacer hincapié en denunciar esta situación ahora? Bueno, en enero de 2020 es la fecha en la cual la fundación me desvincula como jefe de servicio. Pero la situación no es tan sencilla porque yo era jefe de servicio nombrado por ACE y a su vez, como funcionaba el servicio, el jefe de servicio por ACE era el mismo jefe de servicio de la fundación. Ellos tenían la posibilidad de desvincularme porque eso se maneja por el derecho privado, pero obviamente no podían desvincularme como jefe de servicio de ACE. Entonces yo, en ese momento, el directorio de ACE me dice que respalda mi posición y me mantengo como jefe por ACE hasta agosto del 2020. O sea que hay un periodo que obligatoriamente tuve que desempeñarme porque era un cargo que no podía abandonar. Entonces, de enero, más o menos agosto, en que se cambia un poco el rumbo, yo sigo siendo jefe de servicio de ACE, pero bueno, sin una relación elaborada con la fundación. Y bueno, y todas las consecuencias de desgaste que eso puede traer a una función hasta que definitivamente después el directorio de ACE decide adjudicarme otra función que es adjunto a la dirección del hospital. Bueno, con una cláusula que me asocia a un asesoramiento del servicio de hematognología pediátrica que era un poco irreal porque después de haber sido desvinculado por la fundación, era bastante difícil que yo pudiera tener alguna, ejercer alguna función ahí. Doctor, porque para que quede claro, por un convenio con ACE, la fundación Pérez Scrimini se ocupa de la gestión operativa del centro oncológico pediátrico. Entonces, ese era el cargo que usted ocupaba hasta que lo desvinculan de la Pérez Scrimini, pero se mantiene en ACE, siendo a trabajar todos los días después de esa situación de desvinculación. Y así es cuando queda en ese otro cargo que usted menciona ahora, pero que ya pierde el contacto directo con los pacientes. Exactamente. Y para terminar la pregunta de él, ¿qué pasó durante ese tiempo? Digo, es difícil es vincular cuando uno, por la edad, por los años, es un poco un referente de los pacientes. Entonces, se mantuvo un contacto con los pacientes, cada vez más frecuente, por dudas, por consejos, por cosas que ellos consideraban que no estaban funcionando bien. Y se fue generando un grupo, un grupo de padres, de todos los niños que habían sido trasplantados, algunos padres de niños vivos, otros que ya no estaban vivos. Y ese grupo fue, bueno, que generó una carta que llega a... una carta de denuncia que llega al observador, que lo toma como una investigación periodística. Y bueno, que es lo que termina publicándose esta semana. Y usted después comparece ante la Comisión de Salud de Diputados también, de manera virtual, por este tema. Con los padres, con alguno de esos padres. Exacto. ¿Cómo el tema llega al Parlamento? El tema Parlamento llega porque, digo, hicimos una gestión a través de una de un... Bueno, en realidad nos explicaron cómo era que había que hacerlo, que simplemente a través de un mail planteando un problema a la Comisión de Salud, la Comisión de Salud, tanto de diputados como de senadores, rápidamente nos recibió. Y bueno, y al parecer, por lo menos la sensación de la entrevista con la Comisión de Diputados fue, digo, como que el tema les pareció importante. Y bueno, el Senado como que tomó nota y va a estudiar el caso. Usted presentó una denuncia ante la dirección del hospital también, del Hospital Pereira Rosel. Sí, sí. Eso fue en la etapa cuando a mí me despiden... Unos meses después de su salida, de su desvinculación. Exacto. En ese periodo, yo te digo que entre enero y agosto, ahí se presenta una denuncia hace, bueno, alegando según, desde el punto de vista jurídico y del derecho administrativo, que había una cantidad de irregularidades, bueno, que las argumenta, bueno, el abogado que lo hizo, y bueno, una denuncia que en realidad nunca tuvo una respuesta concreta, ¿no? Digo, salvo después... Entonces, aparte, hay que acordarse que ahí la transición en ACE de los directorios fue, no fue inmediata. Entonces, digo, yo fui desvinculado en el periodo que el presidente de ACE era carámbula, fue el que me respaldó, pero después todo esto continúa con... Con la nueva administración. Con la nueva administración y es donde se busca una salida, que es, bueno, esa que les explicaba que, bueno, quedó desvinculado definitivamente del servicio, como médico, así que ejerce la asistencia y pasó a un rol administrativo en la dirección del hospital. ¿Y qué fue concretamente lo que pasó con Ney Castillo? Porque en un principio él mismo decía que él lo iba a respaldar, que iban a trabajar juntos, que iba a ser como una... Bueno, trabajamos 30 años juntos, ¿no? Digo, creo que... Y... Yo, digo, desde mi punto de vista, creo que nunca hubo ninguna duda. En la medicina, digo, en estas especialidades que son pequeñas, subespecialidades, ¿no es verdad? A ver, durante mucho tiempo eso fue algo que fue manejado por un grupo pequeño de médicos, que eran tres médicos. Entre ellos estaba el doctor Castillo, que son... Tenemos más o menos 10 años de diferencia, de los cuales se fueron jubilando y el único que actualmente sigue ejerciéndose es el doctor Castillo, ¿no? Entonces, ahí quedan grupos bastante cerrados en el manejo de la especialidad. Entonces queda como un hueco, un gap ahí generacional, ¿no es verdad? Y bueno, yo estaba ahí, digo, yo hice mi carrera en pediatría, hice mi formación en la hemato-oncología pediátrica, bueno, especialmente en los trasplantes. Y bueno, y naturalmente, como pasa en la medicina, digo, que la gente, digo, tiene su momento de retirarse o te retiran porque la facultad tiene un límite de 65 años, yo qué sé, el CASMU de 68, hace 70 años. Y bueno, cuando te toca el momento de jubilarte, es el momento que debe haber otro jefe de servicio. Y acá, me parece, voy un poco a la pregunta que me hacías vos, ¿no? Digo, ¿qué pasa con el convenio? Ese es un convenio que ustedes, bueno, no sé, no hay mucho tiempo para hablar, digo, de que esta fundación es la que sucede a la fundación Pelufo-Higgins en el 2013, ¿no es verdad? Y ahí se firma otro convenio, ¿no? Entonces, son convenios que están bastante claros, no digo que sean, digo, después te puedo decir cuál es mi opinión respecto a eso, pero son convenios que, bueno, dicen cómo tienen que ser las cosas, ¿no es verdad? Porque acá, me parece, lo que hay que entender, que capaz que la gente no lo entiende, porque es tanta la propaganda de la pereza excreminia, aparece tanto en televisión, aparecen tanto algunas figuras que se identifican con la fundación, y la gente se olvida de que realmente estos niños se tratan en un servicio que es de ACE, que es el Servicio de Hematoncología Pediátrica de ACE, y que además tiene una unidad de trasplante de médula que inicialmente, hasta el año 2017, estaba en la Asociación Española y después pasa a ser parte de este servicio también. ¿Usted fue coordinador de esa área? Yo fui director. Director. Primero fui coordinador, después fui director, frente al Fondo Nacional de Recursos. Entonces, ¿qué pasa? Ese servicio tiene un convenio con... ACE hace un convenio para que la fundación regentee y administre eso, ¿no es verdad? Pero tiene condiciones que son, por ejemplo, el jefe de servicio debe ser el jefe de ACE, y debe ser el jefe del equipo médico, del personal. Eso como condición. Otra condición, la dirección del hospital debe participar en las decisiones y debe estar presente en el consejo directivo de la fundación representando el hospital. Los padres, como en todos los hospitales del mundo, deben tener sus representantes. También en ese convenio decía que había que desarrollar el posgrado de la especialidad porque cuando hay la ruptura con la pelufo Higgins, la fortaleza del grupo médico que yo pertenecía, era que no había nadie más para hacer el trabajo. Entonces, digo, era como, se van los médicos, nadie atiende a los niños. Entonces, eso ACE lo ve y dice, bueno, generemos un posgrado para que se forme la gente y haya especialistas y no pase esto de que, bueno, que hay un grupo cerrado que domina algo, que además es del Estado y lo financia el Estado. Usted sobre ese aspecto en particular fue muy crítico con Ney Castillo en las declaraciones que dio a los medios de prensa, dando a entender que el ingreso a esa especialidad estaba básicamente controlado o habilitado o autorizado por Ney Castillo directamente. Absolutamente. Era el hospital y fuera del hospital. Por eso yo hablo ahí que es como un imperio y que eso tiene implicancias que aparte, yo aprendí muchas cosas cuando leí la investigación, que me parece que tiene cosas muy buenas, ¿no? Por ejemplo, comentarios que hace, por ejemplo, el gerente de la fundación que dice, el que paga, manda, ¿no? Estamos hablando de un servicio, que es un servicio médico, ¿no? También el presidente de la fundación dice, Dufour no quiso, no aceptó, o el rumbo lo marca la fundación. Y no es así. Digo, no es así. Creo que la fundación está fuera de su rol o por lo menos del rol que yo creo que debe tener. Una cosa es, el hospital Pereira Roser es un hospital universitario y mi visión de mi proyecto en la ecología pediátrica, este hospital tiene que tener tres pilares, que son la formación, la docencia y la investigación. Pero la asistencia, la docencia y la investigación, ¿no? Y eso debe ser lo más importante. Y eso es lo que no puede estar sometido a lo que no es técnico. ¿Entendés? Digo, yo considero que la gente que trabaja en la fundación lo hará con la mejor voluntad, que es algo, digo, muy respetable, pero creo que tienen que entender que eso no es una empresa privada, donde hay dueños y patrones. Eso es un servicio donde el objetivo primero son los pacientes. Yendo a eso, y para hacer un reconto de la historia, por las dudas de que alguien se haya perdido en la casa. Ustedes tenían una relación de 30 años trabajando juntos con Ney Castillo, de hecho usted lo acompaña como todo el personal médico cuando Ney Castillo rompe con la Pelufo Higgins y se crea la fundación Pérez Scremini. Ney Castillo, por un tema de edad, se tiene que retirar. Usted concursa por el rol como jefe de servicio, lo gana, y a partir de ahí es que empiezan a surgir los problemas entre usted y él, porque a su vez a Ney Castillo también se le da un rol de asesor y empieza a ver una, por lo pronto desde su visión, una superposición de roles donde usted no puede asumir o entiende que no puede asumir con todas sus potestades como jefe del servicio y ahí empiezan a surgir las diferencias. Absolutamente. Ahí está. Digo, mi nombramiento fue condicionado en Hace y en la dirección del hospital por la fundación que exigió, aceptó mi nombramiento, digo, algo que no era de su... no les correspondía, la verdad porque mi nombramiento era después de un concurso de oposición donde yo logro ganarlo. En Hace. En Hace. O sea, la dirección ahí no tenía nada que ver, no tenía que aceptar ni no aceptar, simplemente el concurso estaba ganado y listo. Exacto. El que pone el jefe de servicio, Hace tiene sus normas y eso pasa todos los días permanentemente, es el mecanismo que existe para desarrollar una carrera en Hace parecido como pasa en la Facultad de Medicina. Claro. Bueno, y entonces estuvo condicionado mi nombramiento por crear esa especie de cargo de asesor, de asesor de la fundación, del doctor Castillo, que en la práctica no se transformó, bueno, en la persistencia de una jefatura que él no pudo asumir de... Por una cuestión de edad. No pudo seguir en el cargo por la edad porque tenía que jubilarse. Sí, no pudo asumir que no era más el jefe. O sea, él mantuvo su, digamos, el control, como dice usted, o la gerencia, por ponerlo de alguna forma, del servicio, pero era el cargo que usted había ganado por concurso. Él dice, porque Castillo obviamente respondió a estas notas de prensa señalando que él era asesor médico que no era el que mandaba y además que, bueno, después de muchas desavenencias, no directamente con él, es que usted se decide su desvinculación y dice, incluso después de desautorizar a las autoridades, también hay una crítica directa hacia usted y señalando además que usted no logró formar equipo, la atención quedó dependiente de él, dice, estoy leyendo textualmente lo que publicó en su momento el país, y que nadie del personal hizo ninguna movida por usted cuando fue desvinculado. Y dice, en cambio, cuando a mí me echaron en 2011 se paralizó el servicio, señaló Castillo. ¿Qué piensa esto? Sería una buena pregunta para hacerle a los médicos, ¿no? ¿Te imaginás que después de 30 años ahí yo conozco muy bien a cada uno? Yo soy parte importante en la formación de muchos de los médicos que están hoy ahí y yo creo que lamentablemente son rehenes, digo, cuando son, dependen de de una empresa que funciona de esta forma donde hay alguien que manda y que paga el sueldo y que y la gente, digo, tiene miedo, tiene miedo. Y yo estoy convencido que gran parte de esas de esos médicos que no son muchos pero gran parte no se manifestaron porque tuvieron miedo que hubiera represalias con ellos. Puede haber otros que no, otros que tuvieran más afinidad con Castillo o pero creo que 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 es básicamente eso, ¿no? Que creo que son rehenes de de esta situación. ¿Represalias de qué tipo? ¿De algún de persecución laboral, por ejemplo? Sí, por supuesto. ¿Pero es una práctica que ocurre en la fundación? Bueno, digo, no voy a decir eso. No es que creo que ocurrió concretamente en mi caso que hubo este acoso para que eh volcar a la gente eh contra mí a favor de del doctor Castillo. O sea, según su relato acá lo que hubo fue una una puja de poder directamente. Sí. Sí. Eh para mí este a ver yo hay diferentes tipos de poder. Digo lo mío estaba muy focalizado a a lo que es este la asistencia y las otras cosas que te comenté. ¿Viste? Yo no no me interesa otra otra cosa. ¿Viste? Después la creo que la fundación es algo que 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 es importante que tiene su utilidad pero que tiene que cumplir un rol de una fundación que es apoyar un servicio que es un servicio público donde se atienden los pacientes más vulnerables y debe estar limitado a eso. Digo ojo en el mundo hay fundaciones que son dueños de todo digo que digo porque es así. Pero por lo que usted está diciendo justamente esto es porque lo alarmante o lo preocupante es eso que usted dice que esto es una fundación que se ocupa de administrar un servicio que atiende a niños con cáncer o sea nada más terrible que eso más delicado más vulnerable y usted está planteando que esto se manejaba o se maneja como una empresa privada donde hay intereses económicos que no sé si está bien o mal que las fundaciones tengan intereses económicos no quiero entrar en ese debate pero en una situación tan delicada como esta en la que se usted está planteando denunciando una puja de poder o una persecución hacia usted persecución laboral directamente que termina en su desvinculación de un servicio tan delicado como este en el que están aparentemente por lo que usted está diciendo primando también intereses económicos en detrimento de la atención de los niños y como también los padres que lo acompañan a ustedes están manifestando el servicio se ha visto desgrado los padres manifiestan desconformidades carencias cada uno ha vivido su historia su experiencia y unos están muy agradecidos y otros piensan que hay que hacer más hincapié en algunas cosas digo la realidad no tienen participación para para incidir y yo creo que la política de la fundación es así no no contempla digo hay que entender que se nutre la fundación se nutre de más de 3 millones de dólares por año del hospital ¿entendés? o sea es mucho dinero y aparte la fundación recauda mucho dinero por ejemplo por renuncias fiscales que también es plata que le cede el Estado ¿está? este después bueno hay donaciones ¿no verdad? digo ¿qué pasa con eso? digo yo no digo creo que hay honestidad en todo en todo ese funcionamiento pero no veo la no veo la transparencia este que debería haber que creo que es más responsabilidad del Estado de ver qué pasa con todo con ese dinero qué es lo que se hace qué es lo que se necesita este porque digo uno lo que ve es mucha mucho ladrillo mucha cosa uno entra pasa de una parte del hospital a la fundación y parece pasar a un hotel cinco estrellas eso es verdad eso es bueno es comodidad para los niños pero los padres plantean también otras necesidades ¿no? justamente doctor porque lo importante acá son los niños absolutamente ¿cómo están los niños en este momento? ¿están atendidos por profesionales que entienden del tema? ¿tienen alguna carencia en su atención en salud? bueno yo digo lo que denuncié digo que me hago responsable porque digo este es un equipo este que yo confío en la mayoría de los médicos este con que tienen compromiso este pero yo lo que denuncié como algo que a mí me preocupó este fue lo que tenía que ver con los trasplantes de médula ¿no? porque digo después que uno durante 25 años este se dedica a eso ha adquirido la experiencia ha desarrollado una cantidad de cosas y de repente de un día para el otro eso se pierde eso no es no es gratuito ¿ah? ¿qué es lo que se perdió concretamente? ¿cuáles son las carencias que se los padres? y se perdió este la experiencia que no es poca cosa vos cuando no sé para manejar un avión se perdió la experiencia de un report o sea la experiencia de usted como médico ¿no hay un médico que los pueda hacer ahora de la misma forma digamos los trasplantes? yo creo que no yo creo que no y ahí no hay una responsabilidad del hospital también de ACE como para que ahí haya un médico que pueda hacer una cosa bueno yo eso es una cosa que yo la denuncié en ACE la denuncié en la dirección del hospital y la denuncié en el al fondo nacional de recursos este capaz que no suena bien digo que yo lo diga porque soy el que está implicado pero digo los hechos son así digo durante 25 años yo estuve de frente de algo que lo que lo llevé adelante en el 90% yo obviamente que no esas cosas no se hacen solo pero bueno cuando vos te dedicas a algo te formás para algo y la otra gente no lo hace bueno capaz que hay gente que sabe más que yo de otras cosas pero yo me dediqué a eso me formé en eso y y y tengo forma de 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 demostrarlo científicamente y bueno de un día para el otro eso se pierde ¿cómo cómo sigue esto ahora? ¿cómo sigue? bueno este nosotros yo pienso que puede haber repercutido algo a nivel de las comisiones de salud que pueden digo pedir explicaciones a ACE o a la fundación que es lo que está pasando con esta denuncia este eso puede ese puede ser un camino este después creo que que hace digo tiene que revisar el convenio y las cosas que están pasando y y bueno y por ahí es el camino digo que creo que esto digo me parece que es bastante yo lo veo como algo que es bastante grave tiene que haber más control de ACE y que se rinda cuentas a ACE por parte de la fundación que ahora no se hace de la manera que usted considera eso sí sí eso sin duda sin duda tiene que haber doctor Gustavo Dufort muchas gracias por estas explicaciones esperamos que sea lo mejor para el cometido de la fundación definitiva de la atención de los niños por supuesto que sea lo mejor para los pacientes eso es lo más importante gracias doctor gracias a ustedes muy amable bueno vamos a hacer la primera pausa amigos enseguida estaremos conversando con el politólogo Adolfo Garcés sobre estos últimos movimientos que se dieron en la interna del gobierno con el cambio en el ministerio de turismo y precisamente las situaciones de política interna en el partido colorado y también en la coalición de gobierno ya venimos por estos y otros temas gracias gracias gracias